La Fundación BAC La Fundación BAC Haciéndoles sencillamente una propuesta y es que establezcamos unos precios muy bajos, unos precios muy cómodos para que la gente pueda adquirir las obras y así con el tiempo establezca la importancia de tener obra original en sus lugares de habitación, en la casa, en las oficinas, etc. Esto no es un proyecto diseñado, pues obviamente por la Fundación, este es un proyecto, si ustedes recuerdan, que establece Andy Warhol cuando él dice que depende de los artistas que un actor de Hollywood adquiera una obra, pero de la misma forma lo puede hacer un minero. Esto es una propuesta, podemos decir que es una propuesta específica del arte popular, o pop art, que es diseñado por Andy Warhol. Nosotros lo que sencillamente estamos es como recuperando un poco este esquema y pues nos gustaría que a través de la Fundación podamos lograr que el sueño de Andy Warhol se cumpla en nuestro medio. Queremos que así como la élite adquiere obras originales, también lo puedan hacer las otras, podríamos llamarlo los otros estratos sociales. Y por eso es que este proyecto en la Feria de Exposición se llama El Arte es para Todos. Básicamente en eso consiste el proyecto y esperamos que nos acompañen. Vamos a estar obviamente hasta el lunes, que es el día de cierre de la feria, y lo importante es que vengan y conozcan y descubran y todas las cosas, cosas tan importantes en términos de los precios de los artistas que tenemos, que son 18 artistas con una hoja de vida importante en el arte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.